Y bueno, con el nuevo gobierno, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Justicia Federal, la Justicia Nacional en general, tomaron con agrado la designación del nuevo Ministro de Justicia, el doctor Mariano Cunio Libarona. Ministro que ya se reunió con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con varios jueces, con varios camaristas federales, con la Cámara de Casación. Fue en los últimos días a la cena de la Asociación de Magistrados y se reunió también con los ex Ministros de Justicia prácticamente de los últimos 40 años. Vamos a hablar justamente con el flamante, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Él además es camarista federal, integrante de un tribunal oral federal. Vamos a hablar con el doctor Andrés Basso. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Marcelo. Como siempre es un gusto estar en vuestro programa. Bueno, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y obviamente son momentos de balance, momentos de ver cómo toman a las nuevas autoridades y qué dejan en el recuerdo todas las agresiones, todas las amenazas que han recibido sistemáticamente por parte del poder político del gobierno anterior. Bien, como usted bien dice, Marcelo, es un momento, a esta altura del año, siempre son momentos de balance, de tratar de repasar todo lo realizado, de replantear metas a futuro. Y bueno, creo que el balance en general ha cambiado, como usted dice, el escenario. Ahí se han realizado elecciones nacionales, con un alto eleccionario con amplia participación ciudadana, se ha elegido un nuevo gobierno, y bueno, nuestras expectativas, desde el punto de vista institucional, son buenas. Hemos, de alguna manera, yo lo dije, Marcelo, en mi discurso, en la cena de camaradería que hacemos anualmente, celebro el diálogo que se va a iniciar con estas nuevas autoridades nacionales, porque yo considero que la asociación de magistrados, que tengo el honor que me toca dirigir, tiene que ser un actor central en todos los temas de incumbencia judicial. Y para ser un actor central es necesario, es esencial tener un diálogo con todos los poderes, con los otros poderes del Estado. Así que, repito, como lo dije en mi discurso, nosotros celebramos esta reanudación del diálogo institucional que esperamos tener con las nuevas autoridades, y que ya, de hecho, hemos comenzado este sendero de diálogo institucional. Doctor, ustedes piensan, o charlando con sus colegas, piensan que se van a respetar las reglas de juego, que van a respetar los fallos judiciales, aunque sean adversos al poder político de turno. Bueno, parecía hasta hace poco tiempo que era dificilísimo respetar las instituciones de la República, respetar la división de poderes, respetar la Constitución Nacional. ¿Piensa que este gobierno va a tener en claro este tema de que el poder judicial está justamente para juzgar delitos, para juzgar a funcionarios que son acusados de corrupción, sea el fallo que sea? Mire, yo soy un convencido que el fracaso de los países viene siempre de la mano del fracaso de sus instituciones. Los países tienen que tener necesariamente instituciones fuertes, porque las personas pasan, las personas que ocupan lugares importantes pasan, lo que quedan son las instituciones. Es decir, instituciones en un Estado de derecho como es el nuestro, con una división de poderes bien marcada por la Constitución Nacional, tienen roles asignados justamente por esta carta magna, que deben cumplir, y deben cumplir en forma escrupulosa. Para que cada institución, cada poder del Estado pueda cumplir con su rol, es necesario que haya un respeto absoluto a la división de poderes por parte de todos los poderes. Contestando su pregunta, nosotros tenemos expectativas y vislumbramos un nuevo escenario donde realmente, si nos guiamos por lo que han expresado las nuevas autoridades, que van a dejar trabajar a la justicia tranquila, estoy citando expresamente expresiones del presidente como del ministro de Justicia, que van a respetar la división de poderes, que nos van a dejar trabajar tranquilos, bueno, no puedo más que ser optimista en relación a la pregunta que usted me hace. Usted sabe, y además usted ha sido víctima del llamado espionaje ilegal, usaron ese mismo espionaje ilegal para enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la connivencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, ustedes fueron víctimas de amenazas, de escraches, fueron víctimas, incluso hace unos días, justamente conocimos un fallo del juez Sebastián Ramos, que decidió declarar nula toda la investigación del viaje al lado escondido, que realizaron algunos integrantes del Poder Judicial, con algunos empresarios, justamente porque todo se inició con un espionaje ilegal realizado por el kirchnerismo, pero además, en donde estaban involucrados hasta el Ministro de Justicia, importantes diputados, muy allegados a Cristina, la Vicepresidenta, digo, ¿cómo ven todo eso? ¿Se termina todo esto del espionaje ilegal, de las escuchas ilegales, de todo esto de los organismos de inteligencia en manos del Poder Judicial? Mire, voy a citar lo que hace poco dijo el Presidente de la Corte. Esta es una deuda de la democracia. Por un lado, estamos celebrando 40 años ininterrumpidos de un sistema democrático que, con sus luces y sombras, con sus defectos y sus falencias, es la forma que hemos elegido para organizarnos en sociedad. Y yo creo que es, con todos sus defectos, la mejor forma de representación ciudadana. Pero esto, así como celebramos, que en forma ininterrumpida, teniendo en cuenta cuál fue nuestra historia, ¿no? institucional, donde se han discontinuado en forma muy continua los regímenes democráticos, a la par que festejamos esta continuidad democrática, tenemos que ser muy contundentes en decir que es una deuda esta cuestión de los servicios de inteligencia, servicios, ahora se lo denomina servicios agentes inorgánicos, tareas de espionaje, extorsiones. La verdad que, con pesar, tengo que decir, y sin hablar en forma personal, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, usted en su pregunta de alguna manera lo dijo, yo fui y soy víctima de este tipo de actuar, pero quiero tener una mirada más allá del caso puntual mío, y realmente eso es una deuda de la democracia, y acá han pasado distintos gobiernos, de distintos signos políticos, y este problema siempre, con más o menor intensidad, pero siempre se mantuvo. Con lo cual, dentro del pacto democrático o del contrato social, es imperativo que esta situación no se siga produciendo, porque le aseguro que es muy nociva y de alguna manera socava las bases mismas de nuestro sistema democrático. Lo he escuchado de muchos mandatarios decir esto, pero bueno, la realidad después es que estas actividades continúan. Usted me dice, ¿es necesario tener un servicio de inteligencia? Por supuesto, ningún país serio puede prescindir de un servicio de inteligencia, pero tiene que ser usado para los fines que la misma ley establece, y no para perseguir eventuales opositores políticos, representantes del empresariado, de cualquier otro grupo de poder, y tampoco, por supuesto, al Poder Judicial. Realmente, no quiero referirme a casos concretos o personales, pero hemos tenido, lamentablemente, y lo digo con mucho pesar, muchísimos casos en los cuales representantes del Poder Judicial han sido víctimas de este tipo de actuaciones. ¿Cómo se termina, doctor, con el fundamentalismo que existe incluso dentro del propio Poder Judicial? Porque esta justicia legítima que es una agrupación que está compuesta por jueces que realmente tienen una determinada ideología, pero que son buenos jueces, pero también hay muchos jueces militantes. Recuerdo algunos que han participado, y los he visto, porque he estado en movilizaciones contra ministros, contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el ministro Fayt. Yo los he visto personalmente en ese tipo de reclamos, ¿no? Te digo, ¿cómo se termina con todo esto? Y, mire, la verdad que todos tenemos una una especie de, una ideología, pensamientos, valores, creencias religiosas. Eso forma parte de cualquier persona por su simple condición de ser humano, y está muy bien que así sea. Ahora, usted habló recién la palabra militante. Yo creo que la palabra militante es antagónica con la función judicial. Tal cual. Está muy bien militar, y está muy bien, y yo respeto mucho a aquellas personas con convicciones políticas, ideológicas, y que además las llevan a la práctica y militan. Ahora, es antagónico con el ejercicio de la magistratura, porque obviamente es muy difícil contemporizar o armonizar un ejercicio independiente y objetivo a imparcial la magistratura con una actividad militante. Por eso es absolutamente antagónico. Eso no quita que después todos tengamos nuestros valores, nuestros pensamientos, pero el juez tiene que ser, yo tengo un concepto de independencia muy amplio, tiene que ser independiente hasta de sus propias creencias e ideologías. Por eso le estoy diciendo esto, la militancia en el caso de la magistratura para mí claramente es incompatible. La última, doctor, ¿anhela un 2024 sin presiones, sin agresión a los jueces, sin escraches a los jueces que las han sufrido y muchos cuando han tenido la decisión de fallar en contra de un funcionario político? La verdad que sí, lo anhelo. Yo sé que el Poder Judicial, le quiero aclarar esto, Marcelo, la función judicial no es una función que permita hacer amigos. porque uno tiene que de alguna manera resolver y definir siempre conflictos, ya sean penales, civiles o laborales, donde hay siempre intereses y hay por lo general distintas partes con distintos objetivos y uno como tercero imparcial al resolver, obviamente siempre hay una parte que va a salir satisfecha y otra que no. Por eso le digo que la función judicial no es justamente para los amigos, pero ese es nuestro rol. A veces es ingrato, pero tenemos que cumplir con nuestro rol constitucional. Con lo cual, respondiendo a su pregunta, sí, anhelo y quiero realmente, espero con expectativas que los anuncios de las nuevas autoridades nacionales de que van a dejar trabajar libremente al Poder Judicial, después tengo un correlato en los hechos. pero sí, sí, lo anhelo y por más que no sea así y no sé, haya presiones o haya críticas, nosotros tenemos que, tenemos una función en la, en un Estado de Derecho que es para mí, además de un honor, es una función muy delicada que nosotros tenemos que resolver sobre los bienes más preciados del ciudadano, como es la libertad, la propiedad y algo todavía más importante que la libertad y que la propiedad, que es el honor de las personas. Y nosotros, en el caso de que haya conflictos, haya momentos de tensión con los demás poderes, siempre tenemos que tener como eje rector cumplir nuestra manda constitucional, más allá de cualquier tipo de presión que se pueda sufrir. Me hizo acordar mucho a reflexiones que me dijo en su momento la doctora Carmen Argibay, la ex ministra de la fallecida, ministra de la Corte Suprema, que me dijo, aquí, en mi cargo, no puedo tener amigos políticos. Es así, y le voy a decir más, la muy recordada Carmen Argibay decía lo que usted acababa de decir y decía algo más cuando se le preguntaba sobre qué era el concepto de independencia judicial. Esa decía, un juez necesariamente tiene que ser desagradecido con el presidente o con el gobierno que lo nombró, que lo nombró. Al día siguiente tiene que ser desagradecido, si no, no puede ser realmente independiente. Es una forma de metáfora, pero es una expresión con mucha sabiduría de Carmen Argibay donde recalcaba el papel de independencia que tiene que tener un magistrado. doctor Andrés Basso, camarista federal, integrante del Tribunal Oral Federal número 2, número 2, ¿no? No, número 3, soy titular, lo que pasa es que ustedes seguramente dicen 2 porque yo integré el Tribunal Oral Federal número 2 acá de Capital Federal en el juicio, el llamado juicio de vialidad. Claro, claro. Doctor, ¿cómo la pasa esta noche? Ojo con los excesos, le pido por favor, nada de petardos, nada de comer mucho pan dulce que engorda ojos con la bebida. Lo paso por suerte con mi familia, mi familia más íntima, con mi esposa, mis hijos y mis padres y hermanos, así que aprovecho, gracias por este último comentario para desearle feliz Navidad y Año Nuevo a todos los asociados, en primer lugar a ustedes y a todas las ciudadanas. Yo también, le agradezco mucho estos minutos que siempre ha tenido, ha sido muy gentil en atenderlos siempre, doctor. Gracias, que tenga muchas felicidades y lo mejor, lo mejor para el 2024 que comienza. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo muy grande, Marcelo. Gracias. Gracias.